Juan Carlos, gracias, buenos días. Buenos días para usted que nos acompañe hasta ahora, que tenga un muy buen inicio de jornada. En el pronóstico del tiempo, le comparto los datos más relevantes. Lluvias en zonas del sur y sureste, esto porque la onda tropical número 3 se aproxima. Un canal de baja presión y la entrada de humedad de los océanos estará ocasionando lluvias en el noroeste, occidente, oriente y centro y vienen más días de calor extremo para gran parte del país. Los detalles para Puebla Capital, hoy viene una máxima alta de nuevo, 27 grados, mucho viento y hay probabilidad alta de que nos llueva. Así se va a mantener el pronóstico por lo menos hasta que termine la semana. Para Tlaxcala, hoy se espera un pico de 26 grados, baja un poco, pero igual se va a sentir calor con algo de viento insistente y probabilidad de lluvia alta. Condiciones similares para el día de mañana en Tlaxcala. Para la Ciudad de México, hoy se espera una máxima de 28 grados, se mantiene ambiente de mucho calor, viento insistente y lluvia muy probable.